qué onda gente cómo están estamos de regreso un día más en un vídeo de arc en el mapa de crystal isles hoy vamos a hacer un pequeño tutorial un mini tutorial de cómo capturar un grifo de la manera más sencilla una trampa bastante económica que sólo va a constar de una base de piedra tres marcos dobles de puerta de piedra dos puertas de piedra reforzadas dobles y un marco de trampilla de piedra es una trampa muy sencilla muy económica y es bastante efectiva vamos a empezar a colocar la trampa vamos a capturar un grifo a ver qué tal nos va pero como les digo esta trampa es bastante efectiva hay que ver más o menos por dónde vamos a llegar vamos a ir por aquí yo creo que la pongo por aquí a mí me gusta si hay y el grifo va a entrar de este lado de acá por eso oriéntense más o menos por dónde van a llegar ustedes los grifos ahorita están allá abajo y vamos a venir por este camino tiene que ser con un tera porque el tera así cabe y el grifo va a llegar y se va a atorar entonces el grifo va a entrar por acá vamos a poner aquí de este lado del lado derecho vamos a colocar dos marcos uno encima del otro ahí vamos a colocarle la trampilla aquí encima ahí y el otro marco va a quedar aquí ahí arriba entonces ahora ya nada más le vamos a colocar las puertas una acá y la otra acá arriba va vamos a venir por aquí con el tera vamos a pasar por aquí con el tera y el grifo aquí va a quedar atorado en cuanto quede atorado aquí el grifo vamos a venir corriendo y abrir esta puerta ya abriendo esta puerta el grifo ya no se sale si ustedes no lo hacen rápido el grifo se puede salir por acá atrás por eso tienen que llegar con el tera más o menos de huevo de una pequeña demostración pueden llegar ustedes con el tera aquí correteando el grifo correteando los con llegar ustedes por aquí van a pasarse por aquí y aquí se van a detener cuando se detengan del grifo va a estar aquí atorado se detienen y vienen rápido y abren esta puerta para que se abra hacia adentro es importante que se abra hacia adentro si se abra hacia afuera no funciona se tiene que abrir como aquí hacia adentro y abriéndose hacia adentro el grifo ya ni para atrás ni para adelante esa sería toda la trampa y entonces vamos a capturar un grifo yo quiero un grifo de nivel 140 para arriba a ver que me encuentro ahorita y este y pues vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si no me siguen todos bueno ya venimos por él y si me siguieron todos cuando vamos a agarrar a este bueno ya quedó atrapado como les decía viene rápido cierran la puerta tiene que escaparnos de los otros bueno ahí quedó atrapado no nos siguieron que bueno como pueden ver ahí ya quedó atrapado hay que poner recuerden poner esos animales en pasivo yo tengo mi águila y vamos a dormirlo está muy bueno la verdad está muy bonito el grifo es como beige con marrón la verdad se ve bastante chido y vamos a ver cuántos dardos nos lleva traigo como 130 dardos vamos a ver cuántos dardos se lleva yo me acuerdo que cuando domestique el mío que era 150 ay me pegó con el ala que era 150 me llevé como 80 dardos si requieren de bastantes pero ahorita lo dormimos el grifo que come el grifo come carne es un carnívoro le pueden dar carne normal cruda o cocida o carne premium cruda o cocida yo les recomiendo que les den carne premium cruda porque esa es la que más le va a subir es el consejo que yo les doy no pero le pueden dar la carne que ustedes gusten y ahorita con el águila la traje porque voy a estar matando carnotaurus ves que ellos dan este carne premium o estar montando carnos para alimentar este grifo y vamos a ver cuánto más ya se durmió ok ya que está dormido vamos a acceder al inventario vamos a esperar que le dé un poquito de hambre mientras le voy a meter aquí con los narcóticos que traigo con el águila voy a meter estos narcóticos el consumo de narcóticos es un poco alto porque si la barra de inconsciencia se le baja un poco rápido así que tienen que estar muy pendientes bien ahí hay una arca morada voy a mientras a ver si le puedo conseguir carne premium si este método les funcionó si les facilito la vida por favor déjenme sus comentarios para darnos ideas para aportar cosas no esté también para criticar se vale de todo también si el vídeo les gustó pues regalen un like voy a aprovechar para decirles que se suscriban al canal si no están suscritos que activen la campanita para que youtube les avise cada que subimos un vídeo recuerden que estamos haciendo también directos en twitch todos los días martes jueves y domingos a partir de las 11 am hora ciudad de méxico hasta las 2 pm hora ciudad de méxico obviamente este y estamos subiendo al mismo tiempo tres series la de arc está en crystal isles estamos subiendo de project son void estamos subiendo de medieval dynasty síganme también en tick tock en twitter y en instagram los enlaces a las redes sociales los van a encontrar en la caja de descripción del vídeo y se les agradecerá infinitamente y yo les voy a dar muchos besos abrazos y apapachos como no ya no esperemos a que despierte ya pensé un nombre bonito yo creo que le voy a poner cindel porque éste me comentó que le gustaba mucho mortal kombat y como es para ella vamos a ponerle cindel miren ya despertó hablando de eso cindel ok ya nada más para que su este grifo salga pues nada más cierran la puerta déjenle pongo comportamiento y que sea neutral me lo voy a llevar una foca bola y pues está demostrado que este método funciona al cien por ciento no nos dejó mochilita ni nada bueno que todo el mundo es ser a carne vamos a ser carne porque narcóticos los traigo aquí me imagino que se le pudrió todo se le acabó toda vamos a la trampa y uno nunca sabe a lo mejor en un futuro requerimos de otro y pues bueno señores espero que este método les haya gustado como les dije les vuelvo a comentar es una base de piedra tres marcos de puerta doble de piedra dos puertas de madera reforzada un marco de trampilla de piedra y con eso cuando se van con su terapéutera lurean al grifo ustedes pasan por abajo del marco que está volando el grifo va a quedar atorado y ustedes se bajan e inmediatamente abren las puertas de abajo para que el grifo se atore y ya nada más es cuestión de dormirlo y alimentarlo y esperar a que se despierte ok bueno soy su amigo el ático los quiero mucho les mando un beso ahí donde no les da el sol y nos estamos viendo en el ciberespacio bye